Yo soy un fragmento de Machado y mi texto dice Contra el célebre latinajo, yo os enseño Si quieres la paz, prepárate a vivir en paz con todo el mundo Más, si la guerra viene porque no está en vuestra mano evitarla ¿Qué será de nosotros? me diréis los preparados para la paz Os contesto, si la guerra viene vosotros tomaréis partido sin vacilar por los mejores Que serán aquellos que no la han provocado Y al lado de ellos sabréis morir con una elegancia Que jamás sabrán hacerlo los hombres de vocación batallona Muchas gracias